¿Qué es la Provincia de Alicante? ¿Cómo combatimos esto? Pues aquí en Villena, paradójicamente, pues las fuentes siguen sin funcionar. Las fuentes de beber, algunas sí que es verdad que se han arreglado, aunque nos decían que iban a estar todas arregladas antes de que terminara el año, eso nos lo decían hace seis meses, pero la realidad es que estamos siendo el municipio de la provincia con mayor temperatura, eso ha salido hoy en los medios, en algún medio provincial, y sin embargo muchas de las fuentes para beber, por no decir muchísimas, siguen sin funcionar, pero lo que es más evidente es que las fuentes ornamentales están todas sin funcionar, prácticamente todas. Con lo cual, lo que nos recomienda en la televisión o en cualquier medio de comunicación, que para combatir el calor nos arreglamos a zonas con sombra, cerca de las fuentes para refrescarnos, pues aquí en Villena no se puede hacer. ¿Por qué? Primero porque las zonas verdes, un poco digamos, todos lo sabemos, brillan pues ausencia. Y luego, pues porque para arrimarte bajo de una sombra al lado de una fuente y poder refrescarte, pues en Villena tampoco lo tenemos. ¿Cómo combatimos esto? Pues otra forma de combatir, decían hoy también en los medios de comunicación a nivel nacional, esa mañana lo estaba escuchando, pues que en otros municipios los bonos incluso de la piscina lo han puesto más económicos para que la gente pueda acceder a la piscina, pues aquí en Villena no es que se ponga más económico, es que directamente la piscina continúa cerrada. Estamos, como digo, ayer a 38 grados y creo que llegábamos a 36 grados, sin embargo, en Villena la piscina municipal continúa cerrada, creo que es hasta el 21 al 24 de ese mes, algo que tampoco se entiende, esa falta de gestión y de previsión. Otra forma de combatir el calor, pues sería poder estar en zonas de sombra, como he dicho al principio, pero aquí en Villena pues tenemos la mayoría de las zonas de parques sin cuidar secos y el que está algo verde es porque está totalmente salvajado y poco mantenido. Entonces, al final, lo que pensamos, como hemos dicho muchas veces, es que no es tanto el que nos estén anunciando continuamente ahora que hará elecciones o un año que nos queda para elecciones lo que las partes que van a arreglar, sino lo que pedimos desde el Partido Popular es que se mantenga. Lo que pedimos y lo que se tendría que hacer cualquier municipio es mantener lo que se tiene, que en estas fechas, aún más en verano, que las fuentes estuvieran para poder beber, que las fuentes ornamentales estuvieran en funcionamiento para poder refrescarse, que la piscina estuviera abierta, que las calles no tuvieran suciedad, que salvo estas semanas atrás que está lloviendo continuamente y estaban limpias, pues ahora volvemos a tener suciedad. Con esas temperaturas, lo que eso ocasiona, un mal olor. Y recordar, de nuevo, no sé cuántas veces el Partido Popular en esa legislatura lo hemos dicho, que seguimos en Fontanero. Fontanero que se jubiló en el 2016, estamos en verano del 2021 y seguimos sin plaza de Fontanero. ¿Esto qué conlleva? Pues todo lo que he estado enumerando hasta ahora. Pues que las fuentes no tengan un mantenimiento. Y que cuando hay cualquier problema de riego, como he dicho, como las fuentes, pues que se tenga que estar contratando a empresas externas con lo que esto conlleva. Pues que la empresa pueda venir, que tiene su trabajo, que tiene su calificación. ¿Todo por qué? Porque los servicios mínimos del ayuntamiento, como hemos denunciado en muchas ocasiones, no funcionan. Nosotros solo decimos y hacemos una reflexión y espero que la ciudadanía lo haga también, que si no somos capaces de mantener los servicios mínimos en un municipio como Villena, ¿cómo vamos a aspirar a hacer grandes proyectos? Y lo que pedimos es eso, que por lo menos los servicios mínimos funcionen. Lo vuelvo a repetir, que las fuentes de una vez se pongan en marcha, nos han dicho muchísimas veces que para, con un plan, una ayuda de diputación lo iban a tener y que lo tenían que tener ya hecho antes de que finalizara el año. Pero la realidad, resumiendo y terminando, que las fuentes, no sé cuántos años ya hace que no funcionan, la piscina está cerrada y los parques, pues no hay nada más que ver y pasear por ellos, la poca sombra que hay en alguno de ellos y el poco mantenimiento. Pues esto es lo que os quería comunicar. Además de la nueva apertura de la piscina, por lo que he visto, se va a cerrar el 21 de agosto. No sé si sabéis algo que explica esto. Ni nos han dado explicaciones del por qué a fecha de hoy siguen sin abrirse y no tenemos ningún dato de que se vaya a cerrar el 21 de agosto. El otro día comentó Maite que no se abría la piscina antes de saber lo de la ola de calor, porque los números decían que apenas subía la gente, cuando haya los años que la piscina ha abierto, digamos, antes de que empezara propiamente el verano. De hecho, también, la mayoría de ayuntamientos, de todas las zonas, pues abren la piscina este fin de semana o el fin de semana que viene, como es el caso de Villena. Digamos que esto en la ola de calor es una cosa imprescindible, ¿no? Sí, pero todos los medios de comunicación han estado anunciando ya hace por los medios de semana la ola de calor que venía. Y como digo, en cualquier otro municipio lo que han hecho es adelantar. Igual que pasa, por ejemplo, también con colegios, que también no estaban acostumbrados a lo mejor a esas ola de calor por el tema de los aires acondicionados. Y lo mismo, pues cuando te están anunciando que viene una próxima ola de calor, lo que están haciendo es tomar cartas en el asunto y ponerle el remedio. Todos sabíamos, todos, la ola de calor esa que se venía. Que los números no dan, pues, lo que no se entiende, como digo, que ni los críos puedan ir a la piscina, ni se puedan refrescar en una fuente, ni tengamos parques en condiciones para estar bajo de una sombra. La realidad es esta. Si la excusa de la concejala es que los números no le daban en otros años, pues con eso que se lo explique la ciudadanía, que se está quejando de que la piscina está cerrada. Pero con respecto a otros años, el día de apertura de la piscina municipal era después de que los niños terminaron en el colección. Con respecto a otros años, y eso ya está cambiando de hace unos años a esta parte por el cambio climático, nunca hemos alcanzado estas temperaturas y siempre pasábamos un poco, teníamos verano, primavera, ¿no? Ahora todos sabemos ya de hace unos años que los veranos se alargan mucho más y que empiezan antes. La prueba la tenemos ya no solo este año, el año pasado también. Cada vez que llega a primeros de junio, las temperaturas son mucho más altas que hace cinco o seis años. Con lo cual yo creo que igual que, ya digo, ha pasado en otros municipios, pues esa tónica se tenía que seguir también en Villena. Y además que a la parte donde estamos no es que es algo que se dice en el Partido Popular, es que realmente las temperaturas cada vez son más altas desde mucho antes. Y desde mi desconocimiento, ¿el llenado de una piscina de esas características no se puede hacer en un día? O sea, ni en dos semanas. ¿Tiene que haber una previsión para llenar esas dos piscinas? No, que es complicado. Pregunto, pregunto desde mi desconocimiento. Claro. Claro, esa contratación de moneda. Claro, que no se puede hacer aunque hace dos semanas dije a lo de la ola de calor. Pero si no la ola de calor de este año, como he dicho, el cambio climático lo que está haciendo es que los veranos cada vez se alargan más. Y eso pasó el año pasado y pasará seguramente al año que viene también. Pues lo que no podemos hacer es abrir más tarde la piscina y cerrarla antes. Si ya sabemos que todos los años, por el cambio climático, cada vez la tendencia va a ser esta. De que llegue a finales de mayo, 1 de junio y que tengamos temperaturas que antes hasta el 15 de julio muchas veces no alcanzábamos. Que eso no es algo que se dice todo el Partido Popular. El cambio climático y todos lo estamos viendo que está haciendo que los veranos se alarguen muchísimo más. Pues yo creo que todos teníamos que ponerle remedio o facilitar, mejor dicho, que la gente ese verano mucho más largo lo pueda llevar de la mejor forma posible. Como es, por ejemplo, que la piscina está abierta durante más tiempo. Ya.